El programa de resultados preliminares PREP 2012 de este Distrito Electoral 01 y donde se difundirán vía internet las cifras de las votaciones a partir de las 8 de la noche del 1 de julio ahora no solo contará con números sino además con la visualización de las actas de escrutinio de cada casilla electoral precisa el supervisor del proyecto CEDAP que es la infraestructura del PREP, Josué Caceiros Corona Hasta el 2 de julio van a estar los ciudadanos viendo puros datos a partir de las 8 de la noche del 2 de julio ya se van a poder empezar a ver las actas digitalizadas junto con los datos que se están capturando ¿Cuál es el cambio en esta nueva elección? ¿Es digitalizar lo nuevo? Lo nuevo es la digitalización de los documentos, poder publicar casi a la par los datos y el acta de escrutinio digitalizada para que puedan comparar los dos porque en procesos anteriores lo único que había en la página PREP eran los datos ahorita ahí a un ladito van a tener una liga donde van a poder ingresar y van a visualizar el acta de escrutinio Trabajan en la infraestructura del PREP 19 personas, entre ellas 11 capturistas, 2 de digitalización, 2 verificadores, 2 acopladores El coordinador y el supervisor informó Caceros Corona luego de que este 30 de junio se realizara el penúltimo simulacro del PREP y donde el objetivo que se persigue es ofrecer la excelencia a los electores Esperamos responder como opera la ciudadanía y darle los resultados puntualmente Con imágenes de J.A. de la Rosa desde el Distrito Electoral 01 con cabecera en Playa del Carmen, Lourdes Mata